Yo no me creo que seas ciego. Mi padre dice que un ciego es alguien que no quiere ver. ¡Flappy, Flapia! ¡Echis! ¡No empiezas con tus hechis! ¡Con tus tonterías! Eso no es sano. Dijeron por la tele que hay que pelar. ¿De qué hablas, Flapia? ¡No flipes, Flapia! ¡Echis! ¡No empiezas hechis! ¡Otra vez con tus bobadas hechis! ¡Cállate, orejotes! Mi padre dice que se coge a una hoja y espera a que llegue el otoño. ¡Echis! Mi padre dice que para eso y para que la gente esté calladita. No creo que tu padre diga tantas bobadas como... ¡Vamos a inventar un código secreto! Yo busco un libro sobre el sistema Braille. Yo he leído que un ciego con los dedos de los pies leía en Braille. ¡Oh, no! ¡Te estás poniendo párida! Que no me veía, por favor, que no me veía. ¡Hola, Aisha! ¡Fómate, Flapia! Mi padre dice que cuanto más perdido estás, más fácil eres de encontrar. ¡Achis! ¡Jesús! ¡Exacto! ¡Achis! ¡No flipes! Ya veo que son solo dibujos. ¿Por qué quiero tocar esas cosas? ¡No flipes, Flappy! ¡Achis! ¡Aisha, no seas así! Vale, Flappy, ya está bien. No soporto tus bobadas ni un minuto más. ¡Achis! ¡Oh, no digo! Espero que Nico y la doctora Koa puedan sacastar. ¡Aisha! ¿Tú te has dado cuenta de que el agua está mojada? Se me ha ocurrido un invento para que esté seca. Mi padre dice que... ¡Flappy! ¡Achis! ¡Oh, no! ¡No lo soporto! Intentivo, aquí no se puede hacer ejercicio. ¡No te aguanto, Flappy! ¡Achis! ¡Mira, Isa! ¡Soy un general! ¡Y te ordeno que seas mi novia! ¡No flipes, Flappy! ¡Vaya distante, Nico! ¡Ahí está que hay paz! ¡Mira, Isa! ¡Ahora sí que soy un coronel como la copa de un piro! ¡Ay, Flappy! ¿Quieres bajar la voz? Dicen que es mejor ganar un Oscar que llamarse Oscar. ¡No, Flappy! ¡Achis! ¡No empieces, Achis! ¡Con tus Flappy! ¡Achis! ¡Bobadas! ¡Achis! ¡No empieces, Achis! Mi padre dice que es mejor jugar al fútbol en un videojuego porque no te marchas la ropa. Tu cabeza, Flappy, tiene más serrín que un balón de fútbol. ¡Achis! ¿Saben por qué flores en el campo, Aisha? ¡Achis! Para evitarnos valos olores. Déjate decir bobadas. ¡Achis! Yo lo tengo mucho mejor. ¡Achis! Venga, hijo, cuéntale a Aisha cómo intentaste meterte por el tubo de escape del cohete. No me puedo creer lo que estoy viendo. ¡Es Flappy en estéreo!